El oficial de comunicaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales, Teniente John Mora, dio a conocer de un accidente de tránsito que se presentó en la madrugada del domingo, donde una persona pierde la vida. En el sector céntrico de la ciudad, en el Parque Santander, donde dos personas que se movilizaban en motocicleta colisionan de manera violenta contra un vehículo, lo que les produce unas heridas bastante graves, principalmente a nivel de su cráneo, son transportadas hacia el hospital civil de manera inmediata, pero horas más tarde uno de ellos pierde su vida. Dijo además que otro vehículo fantasma atropelló a personas que hacían deporte a la madrugada. Se presentó otro hecho donde unas personas, unos deportistas, que en horas de la mañana se disponían a realizar un trote por la avenida Panamericana, fueron arrolladas por un vehículo que emprendió la huida del sitio. Aparentemente el conductor de ese vehículo podría haber estado en estado de embriaguez, por esta razón deja a estas personas bastante graves con sus lesiones y fueron transportadas directamente hacia el hospital civil de Ipiales. E hizo las recomendaciones del caso. Ante todo, a todos los conductores evitar conducir sus vehículos en estado de embriaguez. Esta época, por lo general, hay muchas personas que en los fines de semana parten con sus familiares, sus amigos y es muy indispensable que eviten conducir sus vehículos en ese estado. Se ponen en riesgo a ellos y a la comunidad.